este no era su hijo? ok escuché el grito están en el closet, están en el closet, chicos el closet porque había un bebé gritando y no estaba en el closet estaba acá, mira mira mira, aquí está el bebé iba a chicar allá, y si, y que vio? la pregunta ahora es que vio? que había de adentro? y era un bebé lo que gritaba creepy, mira seriales de minecraft de hecho es el serial más vendido de la tienda me imagino sigamos, cuando te piden la mitad de tus bienes y el divorcio pero tu nombre es tu mamá, ven, vamos joder, vamos bien, bien bien, bien, ya saben amiguitos, un pequeño consejito pongan a todos los nombres de su mamá, si se llevan bien con ella y si su novia les pide el divorcio, pues mira, solo tengo cacahuates pues quieres y ya pues vamos y que Gracias por ver el video.